Hola, mi profesor, mi profesor tiene mi guitarra, mi cola Sanfino, mi guitarra, mi cola se hizo en flauta y yo soy el lunes. Mira, mi chico, mi compañero, mi carnal me dio permiso de mi trabajo. Gracias, mi chico. Adano. La me daba un gran perro. ¿Qué dices? ¿Qué? Yo estoy a buscar una de todas las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!